¿Se me oye? ¿Bien? ¿Se me oye bien? Es ahora. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, muchas gracias por venir. Bueno, nosotros somos de Bat. Aquí nos veis con el cosplay de Batman y Battle. Hoy vamos de Enigma. Y bueno, él es Mosé Esok. Él es diseñador gráfico, es ilustrador. Yo soy Kuki Pots, soy decoradora artística y estoy licenciada en arte dramático. Lo que vamos a ver hoy es un nuevo capítulo, es el preestreno del cuarto capítulo formido Mortis de Batman y Battle. Y bueno, esto se puede hacer gracias a muchísimos colaboradores, sin ánimo de lucro, sin cobrar nada absolutamente. Muchos de ellos los veo por aquí. Vamos a pasar un poquito con Mosé Esok para que nos explique un poco la parte técnica. Hola, buenas. En el episodio 4 quisimos hacer obviamente continuación a toda la serie, al 1, al 2 y al 3. Pero queríamos hacer un poco también retrospectiva. Hicimos por otra parte sucesos, que eran pequeños vídeos que acompañaban a la trama. Y hemos querido introducirnos aquí para dar una continuidad y que todo quede redondo. Queremos agradecer a los actores que han contribuido no solo una vez ni dos, sino hasta tres y cuatro, para fomentar también que el realismo, que los personajes siempre tengan las mismas caras. Y eso es algo que se agradece a nivel técnico. Seguimos teniendo la misma cámara reflex, que está ahí. Tenemos ese trípode, tenemos tres o cuatro linternas de mano y mucha imaginación. Entonces lo que vais a ver son efectos digitales muy primitivos, también efectos analógicos y anacrónicos incluso. Y nada, esperamos que os guste. Bueno, al final de este episodio vamos a hacer un sorteo. Esperáis, por favor, y haremos el sorteo con las personas que han colaborado en un concurso que teníamos en nuestra página de Facebook con sus voces. Entonces vamos a necesitar una mano inocente. Entonces aquí nuestra secretaria buscará en el público una mano inocente y esa mano inocente que se espera al final para que a ver a quién da suerte para ganar el premio que vamos a dar hoy. Y sin más, Formido Mortis. ¡Gracias! 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 ¡Fuerza! ¡Gracias! ¡Gracias! Pedro Pérez Artino, Eduardo Junta, Alejandro Álvarez Corte y por último Julián Rodríguez. María Fernández. Pues ya se lo enviaremos. Un cómic de Batman, el libro de Batman Eterno, junto con dos chapas de la web serie y por detrás un poster inédito de este episodio, dejado por los dos protagonistas. Gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.